Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezcas, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera en mi radio de luna que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de calla No habrá manera, ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Oh-oooh-eeeh, oh-oooh-eeh, oh-oooh-eeh Oh-oooh-eeeh, oh-oooh, oh-oooh-eeh Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Me encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas ¡Gracias!